Estamos hablando de cómo la revista Agustín nos nace, sobre todo al calor del centenario del nacimiento de San Agustín. San Agustín nace el año 354, el año 1954 se celebra ese centenario del nacimiento de San Agustín y a la luz de ese centenario nace la revista Agustín. Una revista que tiene una andadura larga, que tuvo como el primer protagonista en el que nos entretuvimos en la primera parte, que fue ese gran pionero del mundo agustiniano que fue el padre Capánaga. Lo dejábamos con el fallecimiento del padre Capánaga en el año 1981 y por eso esta imagen de la escalera real de Marfilla, en 1983, cuando muere el padre Capánaga, muere precisamente en este lugar que estamos viendo, emblemático del convento de Marfilla. Muere el primero de agosto del año 1983, cuando él llegaba para pasar unos días de descanso y de vacaciones ahí en Marfilla, procedente de Madrid, sin saber que iba a comenzar unas vacaciones eternas para pasar a la ciudad de Dios. Muere, por lo tanto, en este lugar, repito, tan emblemático y tan querido para todos los que hemos vivido en este convento de Marfilla. ¿Qué fue lo que pasó? Pues realmente fue un momento de una gran crisis, porque nadie se esperaba que el padre Capánaga, que era el gran pilar de la revista, pues fuera a faltar de una forma tan inesperada. Entonces tomó el relevo el padre José Oroz, quien era el secretario de la revista desde el año 1956. Desde que la revista se funda, él está detrás de la revista colaborando. De hecho, ya el año 1977, el padre Oroz había enterado ya como director en funciones de la revista. Es verdad que en las portadas de la revista, yo he estado revisando nuestros fondos que tenemos de Agustinus, todavía sigue apareciendo como director de la revista el padre Capánaga, prácticamente hasta el momento de su muerte, desde el año 1983. Él sigue apareciendo en la portada como director, pero, como les digo, en funciones, desde el año 1977, José Oroz toma el mando de la revista Agustinus. ¿Quién era José Oroz? Es un personaje muy particular y muy especial. De hecho, si nosotros entramos a internet y vemos la página de la Academia, la Real Academia de la Historia de España, él tiene dedicada una entrada, tiene dedicada una pequeña página, por así decirlo, donde se nos narra su propia biografía, al haber sido un personaje de una importancia muy particular, tanto dentro del mundo de la cultura española, como en el conocimiento, sobre todo, de los elementos clásicos. Bien, pues, a partir de 1983, como les pongo en esta diapositiva, José Oroz es el director de la revista Agustinus y lo va a hacer durante esos 13 años, hasta el día de su muerte, también repentina, en el año de 1996. Aquí lo vemos en esta fotografía muy emblemática, porque le vemos, por una parte, con una máquina de escribir, cosa que nos habla, pues, de otros tiempos y de otras épocas, pero sobre todo llamo la atención de ustedes con un elemento, los libros que están detrás. Él no se encuentra en ninguna biblioteca, él está en su propia habitación, donde él llegó a reunir una biblioteca sumamente valiosa de temas especialmente latinos. Biblioteca que, como veremos después, tuvo un destino, pues, bueno, muy particular y muy especial. Bien, pues, no adelanto acontecimientos. José Oroz toma el mando de la revista. Vamos a conocer un poquito más este personaje que, como digo, ha merecido incluso una página en esa Academia de la Historia Española. José Oroz era doctor en Filología Clásica. Él defiende su tesis en el año 1956, año del nacimiento de esta revista Agustinus. Era catedrático de Filología Latina, un gran especialista en la lengua latina, un gran conocedor, sobre todo, de las obras de San Isidoro de Sevilla, también, ciertamente, gran conocedor de San Agustín. Será este catedrático desde el año 1961 hasta el año 1993, en la famosa Universidad Pontificia de Salamanca, donde también cubrirá el papel de ser el decano de esa facultad trilingüe dentro de la facultad, pues, Pontificia de Salamanca. Un hombre, por lo tanto, de una gran importancia en el mundo cultural español de finales del siglo XX, como ese gran especialista, ese gran conocedor del mundo clásico, y dentro del mundo clásico, el mundo latino, pues, ciertamente, conocedor de San Agustín. ¿Cuál fue el mérito, uno de los méritos del padre José, a quien vemos aquí, pues, sumamente joven, cuando él comenzaba sus propios estudios, una fotografía, pues, bueno, muy, muy elocuente también. Lo vemos con el hábito, trabajando, pues, en una sencilla habitación. Sobre todo, él vinculó la revista Agustínus al mundo universitario internacional. El padre José Oroz pertenece, por así decirlo, al grupo de los intelectuales del siglo pasado, donde tenía un gran peso todo el mundo académico francés. Nosotros sabemos que a partir de los años 60, 70, comienza toda una transformación del mundo intelectual, y la lengua que se va imponiendo en el mundo académico y en el mundo intelectual, deja de ser el francés para convertirse en el inglés. Veía hace unos días un volumen de Agustínus con un artículo del padre José Oroz, donde él narraba la historia de Agustínus. Es un artículo escrito en el año 1981, cuando se cumplen 25 años de la revista. Y, curiosamente, entre los planes que se tenían, originalmente en los años 50, de la revista Agustínus, era publicar lo que se tiene actualmente en todas las revistas, un resumen de los artículos antes de publicar el artículo. Pero con un detalle muy curioso. Se pedía que el resumen fuera escrito en español y en francés. Como digo, era el mundo académico que estaba en boga en estos años 50, 60, 70 máximo, donde se da ese cambio y el mundo académico cambia de lengua, pues sabemos que la lengua académica esencial es el inglés. Cualquier académico que no conozca inglés, pues no conozca el inglés, está fuera de todo este universo de producciones, de enseñanza, de congresos, de reuniones de especialistas. Bien, pues, el padre José Oroz tuvo ese gran mérito, un primer mérito, unir la revista Agustínus al mundo universitario internacional, pero sobre todo al mundo universitario francés. Él tenía vínculos en Francia, viajaba todos los veranos a Francia, y en esos viajes a Francia del verano, pues hacía esos vínculos con diferentes instituciones académicas. Otro de los grandes méritos del padre José Oroz fue que pudo crear esa relación, una relación importante e interesante, con la publicación de las conferencias sobre San Agustín, que se presentan todos los años en esa conferencia internacional o en ese congreso internacional de Oxford. Desde los años 50, se comenzó a hacer un congreso internacional dedicado solamente a la patrística, en esa ciudad, por así decirlo, de una gran tradición intelectual, que es Oxford. Aquí en Oxford, al padre de la iglesia a quien más conferencias se le dedican es a San Agustín. El padre José Oroz tuvo la genial idea de escoger las mejores conferencias que se habían presentado en Oxford, traducirlas al español y publicarlas en Agustínus. Hacer todo esto creando ciertamente relación con los autores y con los organizadores de esta conferencia. Él será, por lo tanto, el que tendrá el mérito de que pudiéramos empezar esta labor, que llevamos ya 10 volúmenes, esta conferencia internacional de Oxford se celebra cada 4 años. Por lo tanto, llevamos 40 años publicando las mejores conferencias que cada 4 años se presentan en Oxford sobre San Agustín. Claro, cuando el padre José Oroz toma esta cuestión de la publicación de estas conferencias de Oxford, aquellos congresos de Oxford no eran tan masivos o tan multitudinarios como lo son en la actualidad. Me ha tocado a mí ya, gracias a Dios, como una bendición, estar en cuatro conferencias, cuatro congresos de Oxford, a lo largo del tiempo que llevo como director de la revista, y he notado que en estos 16 años de estar asistiendo a estos congresos de Oxford, el número de personas que participan ha aumentado. Ciertamente, en esos primeros años, cuando el padre José Oroz era el director, posiblemente eran congresos que reunían a unos 400 o 500 estudiosos de todo el mundo. Actualmente, son cerca de mil o más de mil las personas que nos convocamos o nos congregamos cada 4 años allí en Oxford para este congreso patrístico. Ciertamente, como congreso patrístico, está dedicado a todos los padres de la iglesia, padres de la iglesia tanto latina como de la iglesia oriental. Pero podemos ya sospechar una cosa y podemos estar seguros de una cosa. Al padre de la iglesia, a quien más sesiones se le dedican, ¿quién puede ser? Pues ciertamente San Agustín. San Agustín es el padre de la iglesia al que más sesiones se le dedica. Cada vez que me toca asistir a Oxford, tengo que seleccionar a qué conferencia voy a asistir, porque en muchas ocasiones hay dos o incluso tres conferencias simultáneas con el tema de San Agustín. Bien, pues nosotros seguimos en esta línea marcada, heredada del padre José Oroz, de publicar las mejores conferencias que se pronuncian aquí en ese ámbito de Oxford. Vemos en la imagen, esa imagen nos hace viajar justamente a Oxford. Este es el jardín interior del Christ College. Recordemos que ese Christ College es parte del escenario donde se filma, o se han filmado las famosas películas de Harry Potter. Este es, como digo, el jardín interior. Este congreso de Oxford comienza aquí, en este lugar, por así decirlo, mágico, porque de este patio interior nos llevan a un jardín interior que se llama el King's Garden. En ese pequeño jardín interior se tiene la primera sesión, que es una sesión un poquito informal, de tomar el té. Se hace pues hacia las 4 o 5 de la tarde. Quienes vamos a participar en el congreso, pues nos reunimos allí, pues para conocernos, para saludarnos, para intercambiar ideas. Pero claro, imagínense ustedes, 300, 400 personas en ese enorme jardín, pues bueno, son actos multitudinarios. Bien, como les pongo la imagen en la diapositiva, el año 2019 publicamos la décima edición de estas conferencias de Oxford. Han pasado, por lo tanto, 40 años desde que comenzamos con ese proyecto sumamente interesante. También tengo que mencionar que parte del equipo del padre José Oroz y de la revista Businus, tenemos que mencionar al padre Pedro Merino. Él se incorpora al equipo el año 1985. Durante nueve años, él formará parte de este grupo que orienta y que trabaja dentro de la revista Businus. Sabemos que después el padre Merino va a ocupar un papel muy importante, como lo vemos en la imagen, sobre todo dentro del monasterio de San Millán, siendo, digamos por así decirlo, la faceta pública de nuestra familia Agustino Recoleta dentro de ese monasterio tan emblemático, cuna del español o del castellano. Él se vuelve pues esta faceta o esta cara pública, pues para recibir a personalidades dentro de este monasterio, pues con tanta tradición y tanta historia. También tengo que mencionar que en el año 1984 se incorpora al equipo de la revista Agustinus el padre José Anauz. Él será parte del equipo, salvo un pequeño paréntesis, donde él será a prior de una comunidad en Zaragoza. Un pequeño paréntesis, hasta el día de su muerte forma parte del equipo como el secretario de la revista. Un hombre con una gran formación bíblica, también un gran conocimiento de latín agustiniano, que era el que se encargaba de revisar los artículos, de darles ese último toque para que las publicaciones de Agustinus tuvieran esa calidad científica. También el padre José Anauz se va a distinguir por haber sido el traductor de dos grupos de sermones nuevos de San Agustinus. El padre José Anauz, en el año 1990, que se descubren 26 sermones nuevos de San Agustinus, ese sería el primer descubrimiento de los últimos tiempos sobre sermones agustinianos. Estos sermones reciben el nombre de sermones dolbo. Cuando se descubren estos sermones, el padre José Anauz es el encargado de hacer la traducción al español de estos nuevos sermones de San Agustinus, que sigue siendo la versión o la traducción que seguimos utilizando en español, la traducción que hizo el padre José Anauz. Llegaremos después a los últimos descubrimientos agustinianos, que se llaman los sermones Erfurt. Hablaré de ellos en la última parte, la segunda parte de esta charla. También él, el padre José Anauz, será el traductor de estos sermones Erfurt. Son seis sermones nuevos, descubiertos en el año 2007, publicados en el año 2008, y nosotros haríamos la primera publicación a una lengua moderna, la primera traducción a una lengua moderna, de estos últimos sermones de San Agustinus. Nos corresponde, por lo tanto, a la revista Agustinus, ese honor, haber sido los primeros en publicar una traducción de estos sermones para todo el mundo. Bueno, las publicamos en los años 2009 y 2010. De esto hablaré un poquito más adelante. Bien, pues José Anauz, que fue ese secretario de la revista, hasta el momento de su muerte, el año 2017, pero aquí tenemos otro acontecimiento luctuoso. El padre José Oroz también va a morir de una manera inesperada el día 30 de octubre de 1996. Hablábamos de su biblioteca, su biblioteca especializada en obras clásicas, en obras latinas, va a pasar al convento de Marcilla. En aquel año, 1996, yo estaba en Marcilla, yo era profesor del Centro Teológico de los Oxinos Recoletos allí en Marcilla, y me queda muy grabado en la memoria cuando la biblioteca se trasladó desde Salamanca hasta Marcilla. Fue como si nos hubieran dado, nos hubieran llevado a Marcilla, un enorme tesoro. Yo no me cansaba de acudir a ver los libros que habían traído de esta impresionante biblioteca del padre José Oroz. Por una parte, libros muy escogidos, es decir, libros que podríamos catalogar como libros especializados y muy buenos, pero también habría otra parte que eran libros sumamente valiosos o preciosos, porque el padre José Oroz tenía un poquito también esa calidad de ser un bibliófilo, un hombre que ama los libros. Por lo tanto, había ediciones sumamente especiales y particulares de autores latinos, y sobre todo una cosa, el padre José Oroz, además de ser gran conocedor de San Agustín, era un gran amante de Virgilio, y sobre todo de una obra de Virgilio, de Leneida. Por lo tanto, existe en esa gran colección de libros del padre José Oroz, que como digo, se conservan en la biblioteca del convento de Marcilla, hay una colección de una cantidad tremenda de ediciones de Leneida, en todas las lenguas que ustedes se puedan imaginar. De todos los años que podamos imaginarnos, desde las ediciones más antiguas, por eso decía, libros que son de un gran valor, de un gran valor tanto cultural, histórico, económico ciertamente, hasta las últimas ediciones en las diferentes lenguas modernas. Como digo, él tenía ese gusto, como latinista especializado, en tener esta colección dedicada a la obra más famosa de este autor, muerto antes de Cristo, muerto hacia el año 27 antes de Cristo, llamado Vigilio, que por cierto, es el autor que más influye en San Agustín. El autor que influye, digamos, en el pensamiento poético, en el pensamiento artístico en San Agustín. Recordemos que San Agustín cita a Virgilio cientos de veces dentro de su obra. Hay frases de Virgilio que San Agustín incorpora a su propio pensamiento. Y pues el padre José Oroz, consciente de esta realidad, reúne esa biblioteca tan particular y tan especial que en el momento de su muerte se conserva o pasa a hacer parte de este acervo que conservamos en la biblioteca de Marcilla. Bien, como digo, para mí fue una cosa muy especial, ese gozo de descubrir esa biblioteca del padre José Oroz. Muerto del padre José Oroz, el prior general de aquel momento, nombra el año 1996 como director de la revista al padre John Orton. Este padre, nacido en Nueva York, de la antigua provincia de San Agustín, que había hecho estudios sobre filosofía sobre todo en Lovaina y después su doctorado en Estados Unidos, toma el cargo de la revista Agustín. Será director desde el año 1996-97 hasta el año 2006. ¿Cuál fue uno de los grandes méritos del padre John Orton, recientemente fallecido en enero de este año? Su gran mérito fue el vincularnos de una forma muy especial al mundo anglosajón. Él, como norteamericano y ciertamente hablante nativo del inglés, nos vincula de una forma más especial a todo este mundo que habla en inglés. Este mundo, tanto americano como el mundo del conocimiento, digamos inglés, para crear vínculos e intercambios con los especialistas de este mundo anglosajón. Vemos la imagen. Hemos vuelto otra vez a Oxford. Vemos parte de la Baudelian Library, de esta biblioteca bodeliana. Y al fondo vemos la famosa Rathblit Camera. Esa Rathblit Camera es una biblioteca hermosísima porque tiene esa forma, una forma cilíndrica y los libros están colocados en torno, digamos, a ese cilindro, ese gran cilindro que forma la biblioteca. Es, como digo, un acervo muy interesante, ese de la Rathblit Camera que está ahí en Oxford. Me pasó una cosa muy curiosa. Para poder entrar a estas bibliotecas, tanto a la Baudelian como a la Rathblit Camera, hace falta que te saques ciertamente un carnet para poder entrar a la biblioteca. Pero no cualquier persona puede sacar ese carnet. Tú necesitas que un alumno o un graduado de Oxford te recomiende. Bien, pues, en el congreso al que asicé, el primero al que asicé en el año 2007, ya un poquito lejano, yo me hospedaba en un colegio de los franciscanos, de los capuchinos más bien. Allí había una persona, un profesor, que había sido exalumno de Oxford y le pedí que me acompañara para poder sacar ese carnet y poder entrar a esa biblioteca. Bien, pues, él me acompañó. Él fue, por así decirlo, mi padrino. Desde entonces, yo a este profesor le sigo llamando mi padrino. Él es un poquito mayor que yo, pero bueno, llamo a mi padrino por esa razón, porque él me acompañó. Allí me sucedió una cosa muy curiosa. La cosa curiosa que me pasó fue la siguiente. Una vez que ya hicimos el carnet, que me hicieron la fotografía para tener ya mi tarjeta para entrar a la biblioteca, me dijo la bibliotecaria, dice, ¿cuál es su lengua materna? Yo le dije que mi lengua materna era español, pero que entendía perfectamente el inglés. Y dijo, no, 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 su lengua materna. Digo, es el español. Y la señora sacó, empezó como a jugar a las cartas, sacó una serie de tarjetitas, y hasta que encontró una tarjetita, dice, en español, dice, lea esto. Claro, yo empecé a leer en voz baja, y me dijo, no, 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 tiene que leerlo en voz alta. Le dije, pues, si nadie me va a entender, el único que habla español aquí soy yo. Dice, no importa, coja su tarjetita y léala en español, porque es un requisito para que le demos su tarjeta de Oxford para que entre a la biblioteca. Bueno, yo empecé a leer la tarjetita en voz alta, y era muy curiosa, porque eran todas las normas que hay que guardar para entrar en esa biblioteca, y sobre todo llamaba mucho la atención una cosa, porque decía en la tarjetita, me comprometo a nunca encender ningún fuego dentro de la biblioteca, ni a encender un cigarrillo, ni a poner fuego, es decir, un poquito para evitar cualquier tipo de incendio en ese gran tesoro. Recordemos que en esa Baudelian Library se conservan, pues bueno, manuscritos antiquísimos, se conservan también incluso códices, códices mayas, que no están en México, están aquí, la Baudelian Library, y entonces, bueno, se te pide a ti cuando sacas ese carnet que te comprometas a que no vas a hacer fuego cuando entras a la biblioteca. Un detalle muy curioso. Bien, volvemos a nuestra historia, después de esta pequeña anécdota, volvemos al padre John Oldfield, con otra gran ventaja u otra gran bendición que obtuvimos con el padre John Oldfield, tenemos un rico intercambio de cartas con el que fue arzobispo de Canterbury, este obispo anglicano, Rowan Williams, que fue arzobispo desde el año 2003 a 2013. Rowan Williams es un gran especialista en San Agustín, es un hombre que conoce muy bien a San Agustín, le han publicado en español hace unos años una obra que se llama así, sobre San Agustín o San Agustín, donde él presenta diferentes estudios muy profundos y muy interesantes sobre San Agustín. Nosotros le publicamos, a ese arzobispo Rowan Williams, le publicamos un largo artículo también sobre San Agustín. Antes de la publicación de ese artículo, como pongo en la diapositiva, tuvimos un intercambio de cartas con lo que se llama el Lambeth Palace, es decir, lo que sería el palacio de esos arzobispos de Canterbury, tuvimos un intercambio de cartas sumamente interesantes con ellos. Yo tuve la oportunidad de saludar a ese arzobispo y me llevé la experiencia de un hombre sumamente educado, sumamente respetuoso, pero también sumamente cariñoso y cercano. A pesar de que sabía que éramos católicos, que éramos sacerdotes y frailes, un gran respeto, un gran cariño y sobre todo nos permitió eso, publicar un artículo muy importante en las páginas de nuestra revista sobre San Agustín. También el padre John Olfield logró la relación con otros grandes profesores y especialistas, por mencionar un caso, tenemos también en los archivos de la revista Agustínus la correspondencia con este otro especialista en el tema de la gracia y en el tema de la polémica pelagiana, que es Gerald Bonner. Gerald Bonner, que como digo, es un escritor que tiene una bibliografía de San Agustín muy importante, por desgracia no está traducido al español, pero tenemos, como digo, dentro de nuestros archivos de Agustínus, ese intercambio epistolar. es muy interesante porque Gerald Bonner en una de sus cartas va narrando un poco su vida, él cuenta que él fue soldado en la Segunda Guerra Mundial y que le tocó venir a Roma en ese momento de la liberación de Roma y cuenta en esa carta sus recuerdos de los monumentos, monumentos romanos de esta ciudad y bueno, sus recuerdos y cómo va mezclando todos esos elementos con la vida de San Agustín. Son cartas que en algún día publicaremos porque bueno, tienen todo ese tesoro de conocer a esos grandes estudiosos de San Agustín que nos han dejado a nosotros parte de ese recuerdo en nuestros propios archivos que como digo, necesitamos compartir pues bueno, con todas las personas. El padre John Olfil dejó la revista el año 2006 para regresar a su provincia. Él dijo en aquel momento que sentía aquel momento que él debía regresar a formar parte de su provincia y vuelve por lo tanto el año 2006 a su provincia dejando la revista en manos de un servidor quien a partir del año 2006 pues bueno, he tomado la dirección de esa revista de Agustín. El padre John Olfil fallecería pues en enero de este año 2021. En la revista Agustinos la línea que nosotros seguimos es esta la publicación de artículos sobre San Agustín solo sobre San Agustín traducidos al español. Esa es la gran especialidad que tiene nuestra revista. Somos la única publicación en español exclusiva dedicada a San Agustín. Hay otras publicaciones en español pero donde se mezcla a veces la historia se mezcla la cultura y otros elementos del mundo agustiniano en general pero una revista en español dedicada solamente a San Agustín es la nuestra. Se ha convertido en una puerta para el mundo hispánico para los autores no hispanos. Los autores anglosajones, franceses, italianos, alemanes están muy interesados en nuestra revista ¿por qué? Porque se convierte en una puerta para darse a conocer en este grandísimo ámbito de la lengua española. Recordemos que tenemos millones de hablantes de español cosa que no sucede con otras lenguas que están un poquito más cerradas a diferentes áreas geográficas. El español es una lengua difundida por todo el mundo por lo tanto les interesa esta ventana esta puerta de Agustín para darse a conocer en este ámbito amplísimo que es el ámbito de la lengua castellana. Bien, como les decía es importante mencionar esto el padre José Anoz colabora con la edición y traducción de las obras especialmente de traducción latina hasta el año de su muerte 2017 ya me han mencionado esto los dos sermones grupos de sermones que él traduce los sermones Olvó y los sermones Air Force como esa gran aportación suya al mundo académico y al conocimiento de San Agustín. Bien, como les decía nosotros seguimos publicando las mejores conferencias sobre San Agustín que se presentan en Oxford cada cuatro años les mencionaba también como hemos publicado ese décimo volumen en el año 2019 le ponemos siempre ese subtítulo San Agustín en Oxford en este caso es el décimo volumen y vemos en la imagen una de esas conferencias de Oxford en parte de ese gran lugar donde se lleva a cabo ese gran congreso de Oxford eso se llama el Examination School es un lugar donde se hacen los exámenes para los estudiantes de los diferentes college de Oxford y bueno hay diferentes escenarios para las diferentes conferencias que se van presentando en ese congreso y hablemos ahora sí de estos últimos descubrimientos de San Agustín les decía yo que el año 1990 existe un primer grupo de sermones nuevos de San Agustín que se llaman los sermones Dolgó pero en el año 2007 se descubren en la ciudad alemana de Erfurt un grupo de sermones nuevos de San Agustín fueron descubiertos el año 2007 pero fueron publicados prácticamente un año después alguno podría preguntarse ¿por qué un año después? bien ciertamente tiene que pasar un año porque los estudiosos que descubrieron estos sermones los tres estudiosos de la Academia de las Ciencias de Austria de Viena que descubren estos sermones tenían que hacer las pruebas externas e internas para estar seguros que realmente estos eran sermones nuevos de San Agustín vemos en la fotografía este pequeñito volumen en comparación con los otros volúmenes que forman parte de ese fondo el fondo llamado fondo amploniano fondo amploniano donde fueron descubiertos estos sermones nuevos de San Agustín aquí si podríamos decir que este volumen es pequeño pero muy valioso pruebas externas primera prueba externa los sermones nuevos son descubiertos como parte de una colección de libros que ha estado íntegra esta colección de libros desde el siglo XV forma parte de la biblioteca de un estudioso que se llamaba Amplonius Ratter él era profesor de la Universidad de Erfurt como el padre José Oroz era un bibliófilo un hombre que le encantaban los libros y que fue comprando libros raros en el siglo XV códices del siglo IX del siglo X y de hecho concretamente ese códice que vemos aquí es un códice del siglo X el siglo XI un códice procedente de una familia inglesa por lo tanto vemos que ese profesor Amplonius Ratter se movía un poquito por Europa e iba comprando estos códices reunió una enorme biblioteca de más de 400 volúmenes que a su muerte él donó a la Universidad de Erfurt y finalmente bueno pasaron a este fondo el fondo llamado el fondo Amploniano primera prueba externa este códice desde la muerte de Amplonius Ratter ha estado aquí segunda prueba externa ver si el material con el que está hecho este libro realmente corresponde a un material ciertamente del siglo XI se hacen las pruebas del carbono XIV para ver la edad que tienen los pergaminos de las hojas que vamos a conocer ahora pues vamos a verlo se hacen las pruebas del carbono XIV para ver si esas páginas que son pergaminos que son piel corresponden al siglo XI y efectivamente son pergaminos antiguos tercera prueba vamos a ver la tinta si esta tinta es auténticamente una tinta del siglo XI o no es una tinta moderna recordemos que últimamente ha habido varios engaños y varias estafas con aparentemente documentos antiguos que no eran antiguos que eran documentos escritos sobre pergaminos antiguos pero con tintas modernas ha habido sobre todo una estafa muy grande hace unos 4 o 5 años se hizo pasar como un documento antiguo que reproducía pues una serie de obras clásicas etcétera etcétera y se descubrió que era un falso se vendió por mucho mucho dinero siendo que no valía realmente prácticamente nada porque era un elemento falso bien pues seguimos con las pruebas internas hay que ver la escritura la escritura efectivamente es una escritura que corresponde al siglo XI ustedes saben que existe toda una ciencia que estudia las diferentes escrituras la forma de escribir a lo largo de los siglos según los diferentes países los especialistas en la escritura nos dicen que esta es una escritura propia del siglo XI pero de una geografía muy particular de Inglaterra vamos ahora a las pruebas internas seguimos viendo aquí una página sobre todo es la página del primer sermón Erfurt o el Erfurt 1 pruebas internas ver si el vocabulario y el latín que se utiliza es el vocabulario y el latín que utilizaba San Agustín si nosotros hacemos una falsificación podemos copiar tal vez algunos textos de San Agustín pero se hacen las pruebas para ver la coherencia del texto si realmente es un texto latino coherente y que puede encajar con el latín que utilizaba San Agustín todavía hay una prueba más los textos bíblicos ver si los textos bíblicos utilizados dentro de este códice corresponden a la forma de citar la Biblia de San Agustín recordemos que la Biblia de San Agustín es muy diferente tiene diferencias con las Biblias que nosotros utilizamos modernamente hay matices hay diferencias de textos sobre todo en el Antiguo Testamento San Agustín no tomaba el Antiguo Testamento del texto hebraico sino el Antiguo Testamento del texto griego por lo tanto son versiones que tienen matices que tienen elementos que son diversos y nos falta una última prueba interna que sería qué relación guardan estos sermones con el resto de la obra de San Agustín y podemos darnos cuenta de un detalle muy interesante les decía yo que estábamos viendo el sermón Erfur número 1 lo alcanzan a ver y si tienen buena vista en nuestra parte derecha aparece el nombre del sermón porque aparece Sancta Perpetua le pone aquí Sanctarum Perpetua La parte derecha aparece en rojo ese nombre de este sermón el sermón dedicado a estas dos santas tan populares en el norte de África dos santas que fueron martirizadas el año 203 bajo la persecución de Septimio Severo fueron martirizadas en Cartago como todos recordamos fueron condenadas o fueron echadas a una vaquilla salvaje que la revuelca las medio mata y al final para acabar con la vida de Perpetua y Felicidad ambas fueron decapitadas bien pues ¿qué pasa con ese sermón Erfur número 1? hace parte es parte del sermón Agustiniano 283 si nosotros unimos el sermón 283 con lo que tenemos en este sermón tenemos un sermón completo ¿cuál sería la imagen? imagínense ustedes que estamos armando un rompecabezas que estamos armando un puzle y que de pronto armando ese rompecabezas se nos cae una pieza y se queda debajo de la alfombra y nosotros decimos lo pudimos completar pero nos falta una pieza y que pasa un tiempo y cuando hacemos la limpieza del salón levantamos la alfombra y encontramos la pieza del rompecabezas que nos faltaba y la colocamos en su lugar lo mismo pasa con ese sermón Erfur número 1 es una pieza que faltaba en ese sermón 283 San Agustín nos narra el martirio nos cuenta sobre todo una cosa muy interesante el sueño los sueños de perpetua recordemos que el relato del martirio de perpetua y felicidad son de los relatos martiriales más hermosos más poéticos más imaginativos más enternecedores también que podamos encontrarnos bien pues San Agustín en los sermones 282 y 283 nos narra la historia del martirio de estas dos santas pero faltaba un trozo faltaba una última reflexión de San Agustín este es el sermón Erfur número 1 por lo tanto este año 2008 que se dieron a conocer completamos con esa pieza todo el cuadro de ese sermón agustiniano para darnos cuenta de una cosa como San Agustín coloca el ejemplo de los mártires como aquellos que recibiendo la gracia y la fuerza de Cristo pueden afrontar la muerte con esa gracia que finalmente les hace superar las propias limitaciones humanas para San Agustín los mártires especialmente a partir del año 415 no son superhéroes que no sientan miedo ante la muerte sienten un cierto temor pero son fortalecidos por la gracia para afrontar esa dificultad y pues aquí encontramos esa realidad podemos darnos cuenta aquí de la escritura de ese sermón el fornúmero 1 el año 2008 se hizo un gran congreso en Bélgica en lo que fue un convento de monjas yo en ese congreso del año 2008 bueno me llevé por una parte una gran sorpresa pero por otra parte me llevé un gran susto a nuestras espaldas de esta fotografía aparecen lo que son las oficinas de uno de los lugares más importantes de edición de obras patrísticas lo que se llama el Corpus Christianorum tanto la serie latina como la serie greca la editorial Brepols que está aquí a nuestras espaldas ellos han ocupado lo que era un gran monasterio un antiguo monasterio de lo que se llamaban en los países bajos las veguinas y estamos nosotros la fotografía está tomada justo en la entrada de la gran iglesia que funcionaba como capilla para aquellas monjas enfrente de nosotros lo que no alcanzamos a ver de esta fotografía hay un museo para hablar de cómo era la vida de estas monjas yo les contaba a estos especialistas con los que me encontré en este en este congreso yo les contaba que lo que estábamos viendo en ese museo yo lo conocía vivo en España porque entrabas a ese museo y te encontrabas un maniquí vestido con el hábito de la monja yo decía yo no tengo maniquíes yo en España y en México tengo personas que llevan ese hábito y te enseñaban cómo rezaban digo a mí no hace falta que me lo enseñen yo le he visto en vivo cómo rezan las monjas pero claro en estos países bajos hace muchos años que se extinguió esta vida monástica y han dejado ese recuerdo como un museo para recordar cómo era esa vida esa vida monástica en esta fotografía le he puesto sobre todo porque tenemos aquí a dos de los descubridores de los últimos sermones quiero presentárselos en primer lugar a la mano izquierda vemos al padre Bogaert él es un monje benedictino él es un gran ya fallecido él fue un gran estudioso de San Agustín y la Biblia vemos a su lado a un profesor de Lobaina que actualmente es el decano de teología de la facultad de Lobaina Anthony Dupont el que sigue ahí no lo presenta porque ya lo conocemos vemos a mi lado a Dorotea Weber ella es la descubridora una de las descubridoras de estos sermones Erfol después les contaré casi para terminar cómo pudimos conseguir los derechos para hacer la traducción de los sermones Erfol bien siguiendo tenemos a Isabel Boshet una estudiosa francesa también de San Agustín gran conocedora también de San Agustín y la Biblia y a su lado vemos a François Dolvot con ese traje blanco con esa cara un poquito así medio sonriente él es el gran descubridor de esos 26 sermones nuevos que llevan su nombre llevan su nombre porque él fue el que los descubrió y finalmente vemos al profesor Lamberix él es un gran estudioso sobre todo del tema de San Agustín y Juliano de Clana vamos a publicarle nosotros el próximo número el segundo número perdón de 2021 va a estar dedicado a él porque él ahora se ha jubilado y como gran estudioso del conflicto de San Agustín con Juliano de Clana traduciremos unos 10 artículos al español para publicarlos en un número monográfico dedicado al profesor Landerix bien, sigo adelante para casi ya bueno, aquí les digo estamos en la sede del Corpus Christianorum en esa ciudad belga llamada Turnut el 29 de mayo del 2008 con ese congreso que se hizo para presentar en sociedad entre comillas o hacer la presentación de esos sermones nuevos de San Agustín aquí les comento este orgullo y este honor que tuvimos como familia Agustín Orecoleta que fue que la primera traducción a una lengua moderna de estos sermones serfus fue la traducción que nosotros publicamos en dos de nuestros volúmenes el volumen 2009-1 y 2010-1 publicamos la primera traducción a una lengua moderna nos adelantamos prácticamente 10 años a la traducción italiana nos adelantamos 5 años a la traducción alemana que después le regalarían pues al Papa Benedicto XVI por lo tanto fuimos unos pioneros ¿cómo conseguimos el poder hacer esta traducción de los sermones el? recordemos una cosa muy importante detrás de ese descubrimiento está la Academia de las Ciencias de Austria esta Academia de las Ciencias de Austria ha invertido muchísimo dinero en pagar estudiosos especialistas que rastrearan las bibliotecas de toda Europa en busca de manuscritos agustinianos han invertido mucho dinero ellos han descubierto este texto y el texto latino los derechos del texto latino les pertenecen a ellos esto es un poquito raro porque los hijos de San Agustín somos nosotros y normalmente la herencia de los padres pasa a los hijos bien pero aquí pasa una cosa particular estos textos trabajados y descubiertos por los especialistas pertenecen a estas personas pues que han invertido tanto trabajo y tanto dinero en ello son seis sermones me decían que para tener los derechos de traducción de estos seis sermones habría que pagar aproximadamente entre cinco mil y diez mil euros lo que es muchísimo dinero pero hubo una cosa muy curiosa en ese congreso cuya fotografía les mostré antes estaba uno de los señores fueron tres descubridores dos mujeres y un hombre Isabella Schiller Dorothea Weber y el hombre era Clemens Weidman en ese congreso me puse a hablar un día con Clemens Weidman y hablando hablando él de pronto me dice bueno usted vive en España digo bueno paso mucho tiempo en España y él me dijo y le gusta el fútbol digo bueno sí y descubrí que Clemens Weidman era un gran aficionado del Real Madrid cuando yo le dije que nuestra casa provincial de la provincia de San Nicolás de Tolentino estaba muy cerca del Bernabéu el hombre se emocionó y fuimos hablando entonces yo vi que el hombre se emocionaba y le empecé un poquito a tirar de la lengua y más y más y llegamos a mi tema y le dije bueno mire estoy interesado en publicar la traducción pero sé que nos van a cobrar mucho dinero y nosotros no podemos pagar pues esa suma porque no somos una revista comercial somos una revista que promueve un poquito el conocimiento de San Agustín y él me dijo escríbales en mi nombre a esta persona y dígales que yo le doy mi consentimiento para que lo publique y efectivamente en cuanto volví volví a Roma escribí esa carta a esa persona cuya dirección él me había dado presentándoles pues toda la situación y cómo Clemens Weidman estaba de acuerdo en ello muy pronto recibí la respuesta donde nos daban el permiso para publicar solamente la traducción al español no el texto latino el texto latino les pertenece a ellos nos concedieron los derechos de publicar una traducción al español y como digo yo a veces se lo digo un poquito al padre general en son de broma debemos la traducción de los sermones Erfurt al Real Madrid porque el hombre pues como digo se emocionó hablando de ese tema y ese fue un poquito el camino para entrar y que pudiéramos conseguir esa traducción de una forma gratuita y es hora prácticamente de terminar yo quiero agradecerle su atención tenemos creo que me parece algún minutito antes de terminar para alguna pregunta no sé si se ha ponido el padre de la enferma de Avilla porque a las 6 tenemos otra sesión así que quisiera bueno aquí terminar agradecer a todos ustedes su presencia su paciencia y bueno recomendarles que lean nuestra revista esos sermones nuevos están allí las traducciones son sermones sumamente interesantes les decía que son 6 sermones uno es sobre perpetuo y felicidad los sermones 2, 3 y 4 hablan sobre la limosna el sermón número 5 habla sobre la resurrección y el sermón número 6 habla sobre San Cipriano son 6 sermones sumamente interesantes bien pues muchísimas gracias gracias gracias